Gracias por la invitación, a esta venido por el cama, como siempre estamos con mucho cariño saludando a todos, a toda la gente que nos está viendo ahorita por las redes sociales, muchísimas gracias, vamos a enviar el siguiente tema que se llama Una Murasí, composición de Luis Enrique López, para nosotros conocidos como Licky, Pay Perice Me gusta mirar en sus ojos, divinos, hermosos, mientras te confieso Lo mucho que te amo y que te necesito a mi lado, para estar completo Me gusta abrazarte tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, para que no puedas librarte de mí Y sientas que no hallarás un amor así Y sientas lo enamorado que soy de ti Que sepas que nuestra historia no tiene fin Tu nombre me lo he tatuado en el corazón Para que no se le olvide que tuyo soy Que siempre serás el rumbo hacia donde voy Chiquitita Y todo Pero todo Me gusta de ti, chiquita Tú lo sabes Que te quiere Los buenos, buenos Me gusta pensar en esa boca Tándose tan rojo Como la cereza Me gusta en lo que te convierte Es cuando estamos solos Ve que me atraviesa Me gusta abrazarte muy fuerte, tan fuerte, tan fuerte Para que no puedas zaparte de mí Y sientas que no hallarás un amor así Y sientas lo enamorado que estoy de ti Que sepas que nuestra historia no tiene fin Tu nombre me lo he tatuado en el corazón Para que no se le olvide que tuyo soy Que siempre serás el rumbo hacia donde voy Y siempre serás el rumbo hacia donde voy Que siempre serás el rumbo hacia donde voy Y siempre serás el rumbo Y siempre serás el rumbo hacia donde voy